Ese partido lo necesitamos y de ahí la verdad vamos con mucha confianza que en los últimos años los partidos ahí nos han salido muy bien y queremos repetirlo ese año otra vez. Creo que los partidos contra Madrid siempre son especiales, son diferentes, que todo el mundo espera ese partido, pero lo tenemos que vivir nosotros como cualquiera para decirlo así. Son tres puntos que necesitamos, vamos a Madrid a intentar hacerlo de la mejor manera posible por supuesto, si lo podemos repetir como ese año, como el 4-0, pues mira mucho mejor, lo importante es ir con la idea muy clara que es queremos ganar y de ahí por supuesto vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible.